Y del cielo caen verduras Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve Y en verano hay mucha nieve Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes 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 Trabajo de las hierás ¿Qué cosa te Older ¡Gracias!